Si bien los enemigos es una de las cosas que más ha sobreexplotado la gente en cuanto a fanmates se refiere, por el lado de las unidades tampoco se queda demasiado atrás. En la comunidad hay un chingo de unidades fanmates, muchos de ellos siendo aberraciones para el ojo humano, mientras que otros son obras maestras. El día de hoy, veremos varias de estas unidades hechas por la comunidad de TheBattleCats, así que sin más, comencemos. Jamás creí que habría un gato en forma de dado, y que encima el mismo artista haya hecho un gato en forma de creeper. Fua, aquí tenemos muchas cosas de que hablar. Este me parece muy culero, este puede tener potencial, este es horrible, este lo veo innecesario. O sea, está horrible. Aquí se nota la flojera del sujeto, no sé por qué puso a este alien, y esto. Bueno, pero, pero esto que es, pero esto que es. En parte me gusta un poco el concepto, aunque ya tenemos a un esqueleto en TheBattleCats, así que muchas gracias. Se me antojo un panqueque. La idea de un gato en forma de lodo me parece ok, aunque su segunda forma me parece horrible. Ya sabía que el gato achero tendría conceptos del mal hechos. Oigan, estaría bien tener una unidad que tenga la misma habilidad que el delfín, aunque puedo asegurarles de que este diseño regularmente diseñado no es el indicado. Tampoco puedo dejar de lado las unidades que han hecho para Geometry Dash. Aunque no implementen al gato ninja de mente, les puedo decir que este diseño me parece increíble, y más su segunda forma que está guapísimo. No, lastima que este otro gato ninja no sea tan chulo como el anterior. Ya me gustaría tener una lámpara en mi casa. Estaría chulo que la tercera forma del gato slime sea una gelatina con una probabilidad de sobrevivir a un golpe mortal. Eres super feo, tiri tiri tiri. Un poquito feo, ¿no? No, esto ya es demasiado. Bruh. De cerca es mucho más feo. La idea de este necoluga me parece genial, que saque una luz desde sus ojos para debilitar a los enemigos me parece bien, aunque eso de la congelación lo veo algo innecesario. Este diseño del mini Bajamuntcat me parece adorable. ¡Quítate tú! Se rezarparon con este diseño. No sé ustedes, pero siempre he querido que un chucho sea aliado de los gatos, y este concepto me parece buenísimo. No sé si decir si está bien o no el diseño del gato pogo de mente y sus mejoras. Pobre cosita fea. Dejando de lado el horrible diseño, tener a un gato atacando con un yoyo me parece interesante, y más que pueda hacerle frente a los enemigos voladores. Tener al jinete sin cabeza en The Battle Cuts sería buenísimo, y este concepto trae muy bien esa idea. ¿Qué es eso? Dígame. Dígame. Dígame.